¡Adual! Invasión de cerdos vietnamitas arropa a sectores de Atorrey y Santurce sin que a nadie le importe en el Departamento de Recursos Naturales y en el municipio de San Juan. En algunas comunidades tienen problemas de roedores, de insectos, hasta de iguanas. En la barriada Buenavista, acá en Santurce, tienen problemas de cerdos vietnamitas. Peor aún, ya los cerdos invaden áreas de otros municipios y se reproducen sin control. Tras anunciar que aspira la gobernación, pasamos por los rayos X, la fundación que estableció la alcaldesa de San Juan para las víctimas de María. ¿Qué ha pasado con el dinero recaudado? Hijos talentosos con jugosos contratos, sobrinos con miles de dólares en horas extras. ¿Qué es lo próximo? Esto y más lo pasamos por los rayos X. En este preciso momento, una jovencita de 13 años lucha por sobrevivir en el área intensiva del centro médico. El sábado fue brutalmente atacada por su ahora ex novio de 19 años. Le roció gasolina, le prendió fuego. Hoy justicia asumió la custodia, o el departamento de la familia debo decir, asumió custodia provisional de los hermanitos de la menor. La interrogante es, ¿por qué el departamento de la familia no intervino antes? Si desde hace un año tenía en sus manos una querella sobre lo que ocurría con esa menor. Más adelante tengo los detalles de cosas que hemos descubierto y que queremos que ustedes sepan porque el departamento de la familia no puede dejar que estas cosas se repitan. Ok, dicho eso, ese evento que a todo Puerto Rico tiene pendiente, vamos a discutirlo más adelante, pero ahora con nosotros tenemos unas personas que, como pueden ver, ellas tienen en sus manos un cerdito. Los cerdos vietnamitas llegaron a la isla como lindas y pequeñas mascotas que luego fueron a parar a las calles. En cuanto a sus dueños, se cansaron algunos de ellos y los cerdos vietnamitas son animales que crecen sin control y se convierten en un problema si no se controla la población y el crecimiento de la misma. Particularmente en la península de Canter y las áreas del Caño Martín Peña, el problema empezó allí, pero se ha ido propagando a tal magnitud que ahora los cerdos amenazan con llegar a la milla de oro y otras zonas. Vean esto. Todo comenzó con un mono en lajas. A los pocos meses, miles de monos arrasaban con las cosechas en la zona montañosa de la isla. Luego los caimanes se apropiaron de la laguna Tortuguero y de otros cuerpos de agua del país. Hasta que llegaron las gallinas de palo. Lo que empezó siendo una inofensiva mascota exótica es ahora una invasión que llega hasta las puertas de miles de hogares. La nueva plaga sin control son cerdos de los que le llaman vietnamitas. La cada vez más grande población de cerdos vietnamitas se concentra en el área de Cantera y el residencial Las Margaritas en Atorrey. Pero cada día alcanzan más y más zonas sin que al parecer a nadie le importe, excepto a los residentes, para quienes los cerdos se han convertido en una verdadera pesadilla. Ellos pues se están procurando demasiado y te vienen los zafacones, los vecinos tienen amarrados los zafacones porque le dan toda la basura y hacen un reguero excreta en toda la cajetera. Y entre más pasa, tiempo pasa, siempre procurando más, procurando más cerdos y es una prueba bastante, es bien, o sea, bastante inútil porque son demasiados cerdos. ¿Usted se ha tratado de comunicar con alguna agencia a pedirle, mira, qué va a pasar con los cerditos o conoce de alguien que lo haya hecho? Hay gente que se comunica con la policía municipal, con los recursos naturales y todos los otros, pero vienen, pero son demasiados y a veces son demasiados cerdos que se han procurado demasiado cerdos. Cuando uno tiene una situación con animales raros o con cosas de la naturaleza, ¿dónde es que uno va? Al Departamento de Recursos Naturales, eso son la gente que sabe. Y yo estoy seguro que aquí tiene que haber un experto en esto de los cerdos vietnamitas. Es más, estoy seguro que ellos deben tener un plan porque esto no es algo nuevo. Ellos deben ya tener esto más o menos planchado. Vamos a ver qué nos dicen allá arriba. Propósito de visita, vamos a ver aquí, propósito de visita. Cerditos vietnamitas. Esta situación en el barrio Buenavista, no teníamos conocimiento de ella. Sabemos que hay problemas en otras áreas, ¿verdad? Caña Martín Peña, esa área de Santurce. Pero en esta área específica no teníamos conocimiento. Los vecinos me dicen que ellos han llamado a quejarse acá de dar recursos naturales. Ok, pues mira, el problema que tenemos con esta situación de los cerdos es que estos animales comienzan siendo animales domésticos. La gente, a medida que van creciendo, pues se deshacen de ellos, ¿verdad? Porque son ya demasiado grandes, es complicado para tenerlo en un hogar y los sueltan a la calle. Estos animales se reproducen con una frecuencia muy rápida y pues ahí es que se crea el problema, ¿verdad? Una vez este animal ya es domesticado, no pasa a ser responsabilidad del Departamento de Recursos Naturales. Son animales que la comunidad los adopta y ya entonces tienen comida, que por eso se mantienen todo este tiempo, porque ya crecen y pesan más de 100 libras. Yo estuve allí en la comunidad, señora, y nadie los está adoptando. Ellos están amarrando los drones de basura para que no los tumben. Tienen caca por todas las áreas comunes, parques, frente a las casas la gente tiene que levantarse a limpiar la caca. Nadie está contento y nadie los está manteniendo como mascotas allí. Ellos tienen un problema de salud brutal, es lo que tienen. Bueno, en ese caso te puedo decir que nosotros entonces evaluaremos la situación y ahora que nos está llamando, ¿verdad?, la atención sobre este caso, enviaremos a alguien para que evalúe la situación y entonces poder proceder a hacer un plan para mitigación, ¿verdad?, de estos cerdos. ¿Cuál es el plan que ustedes han tenido para, me dicen que tenía conocimiento sobre Cantera? Sí, Caño Martín Peña, correcto. Caño Martín Peña, ¿qué se ha hecho allí? Ellos están, precisamente nosotros estuvimos reunidos hace un tiempo atrás, ellos están haciendo un programa, no recuerdo con qué agencia, para hacer esterilización de estos animales. ¿Usted ha visto que el gobierno venga aquí a hacer algo con esto? No, aquí automáticamente, aquí no vino a nadie a hacer nada con los lechones. Varias veces se han informado que han hecho reuniones, pero eso queda en la nada. ¿Cómo cuántos cerditos usted estima que hay en esta área? Bueno, yo le pongo como 2.000 o 3.000 cerdos, honestamente, 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 y le apuesto eso con cualquiera. ¿Y usted conoce cómo se propagan y eso? Bueno, ahora mismo, si tú estás mirando, ahí hay una hembra, dos, como cuatro, y están embarazadas. Desde chiquitita, el macho la coge y ellas siguen procreando, y cada uno te para en 9 y 10. Estamos construyendo, pedimos permiso para construir unos corrales, donde los podamos dividir, dividir las hembras de los machos, para que no se continúen reproduciendo entre ellos, en lo que los veterinarios, los directores de Veterinary for Puerto Rico, ellos están haciendo una convocatoria de veterinarios aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos, para que vengan a ayudar y copiar más o menos la idea del speaton que se está haciendo, llevando a cabo ahora mismo con los perros y los gatos, pero entonces hacerlo aquí en el G8 con los cerditos. ¿Has visto algo así anteriormente? Nunca, nunca había visto tanta cantidad de cualquier animal realengo, ni siquiera perros cuando manejo por la isla. Es raro ver a tantos cerdos alrededor, buscando en la basura e incluso muertos en la calle. Y es un sistema que no solamente ayuda al caño, sino que también va a ayudar al municipio y posiblemente al país, porque los cerdos pueden migrar a donde sea. Y que nada, que si el municipio también quisiera integrarse, pues estamos más que disponibles para compartir que necesidades tenemos. Ok, tal y como tú dijiste, John Paul, esto de nuevo, mucha gente lo coge a chiste, pero así fue con los monos, así fue con las iguanas y así ha sido con otras plagas que están entrando también. Y lo que no se quiere es que la cosa se vaya fuera de control, como por ejemplo, si ustedes ven en el mapa, aquí por el residencial Las Margaritas fue donde todo comenzó, en esta península, y ya básicamente la historia que nosotros hicimos fue por acá, por la calle F o la calle E, que todavía hasta ya han llegado, o sea, algo que empezó por acá. Sí, ya está en la Villa de Oro casi. Ya empezó por acá, bueno, yo me imagino que cuando llegue... Está aquí, Fine Arts, esto es Villa de Oro, o sea, ya está, estamos ahí al lado. Cuando los cerditos quieran entrar a Plaza Las Américas, vamos a ver si ahí entonces finalmente hacen algo con los cerditos. Vamos a hablar de eso, gracias John Paul. Bueno, nuestra investigación básicamente busca que esto no pase lo mismo que nos ha pasado con otras cosas, que es lo mismo, desgraciadamente. Con nosotros Rosemary Cancel, que es líder comunitaria del sector Santa Elena, quienes junto con otra gente han estado trabajando ya estos casos. También tenemos a la licenciada, ¿verdad? Perdóname. Sí, Jenny Durán. La licenciada Jenny Durán, que es la presidenta de ARIA Pets, Janelle Rosado, que también está con nosotros, que es la vicepresidenta de ARIA Pets, y Yolanda del Valle, directora de veterinaria... No está, no está hoy, perdóname. Sí, la licenciada Estrella también está con nosotros. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Gracias, gracias a usted, a todos. Ok, evidentemente tú quieres mucho estos cerditos, no es, o sea, para ti no es chiste. Mucha gente piensa que deberíamos comérnoslo ya y que resolvamos el problema con comerlo. ¿No son comestibles? ¿No son como lechones de guabate? No, se supone que no son comestibles. Mayormente lo que tienen es grasa, tienen bien poca carne, y para contra se están alimentando de basura en las calles, o sea que no son cerditos aptos para comer. Si yo le digo que esto es una plaga, ¿tú lo consideras una plaga? Sí, lo es. Sí, son una plaga. ¿Cómo resolvimos el problema? Hay que buscar las alternativas. Nosotros inicialmente... El municipio dice que esto le toca a recursos naturales, recursos naturales dice que ya estos son domésticos, porque como la gente les echa comida, pues son domésticos, así que no le toca a recursos naturales, le toca al municipio. Es correcto. O sea que el municipio le echa la culpa a recursos naturales, el gobierno central le echa la culpa al municipio. Es correcto, como pasa en muchas cosas que tenemos en nuestro país. Ya es hora de que nosotros, los ciudadanos, empecemos a buscar las soluciones. Si seguimos esperando de aquí y de allá, seguiremos en Puerto Rico cayéndose. Así que por eso se toma la iniciativa entre la gente que vive en esa área, que son los perjudicados, entre una organización que se avala con una organización de Estados Unidos para meterle mano y no seguirnos quejando de si aquel lo hace o no lo hace. Pero es que, perdónenme, ¿ustedes viven allí? Yo resido. Usted es residente allí. Y el municipio va, Romero, y usted, o sea, cuando va al municipio, va a recursos naturales, ¿va alguien a nada? Los residentes han hecho quejas a recursos naturales y se ha quedado en nada. ¿Y van allí y como vieron, tumban la basura, se la comen, etcétera? Es un problema en la comunidad. Ellos, pues, como viste, tumban los zafacones en su afán de buscar comida, hacen las necesidades en la calle. ¿Y el municipio tampoco? No. La alcaldesa dice que no, que no le toca a ellos. Eso es recursos naturales. No. Recursos naturales dice que... Esto es cuestión de pasarse la pelota, pero como dice Gina, Nosotros, como residentes, tenemos que ponernos de acuerdo y trabajar la situación. ¿Esterilizar? Eso es. Bueno, nosotros, como bien estabas mencionando, hemos tratado de identificar, ¿verdad? Estuvimos trabajando un tiempo con el Departamento de Agricultura Federal. Recursos naturales dice una opinión técnica al respecto y nos refiere al Departamento de Salud. Entonces, nosotros, en lo que consigamos respuesta, lo que decimos, bueno, tenemos que atender el asunto porque es un problema de salud pública. Aquí hay comunidades que se inundan y todas esas heces pueden transferirse hasta niños, jóvenes, adultos. Ese se refiere a la caca, por si acaso. Así que lo que hicimos fue hacer un programa de esterilización en apoyo con Women for Animal Welfare, Aria Pets y Vets for Puerto Rico, para por lo menos dentro de nuestra capacidad poder atender una situación que está afectando directamente a los residentes del caño. Ok. Estos ranchones que ustedes están haciendo y demás, o sea, ¿quién los está haciendo? Aria Pets y la comunidad. Y todos los voluntarios. Y Estados Unidos. Sí, está el liderazgo de la comunidad. La última vez que hable con la gente con su naturaleza, dice que matarlo, era una solución. ¿Es una solución? Bueno, ya lo han intentado anteriormente. Y no es una solución porque nunca los matan a todos, con que se te queden dos cerditos, pues ya en varios años tienen la misma situación de nuevo. Y realmente es una forma bien inhumana de atenderles. Y estos son animales que se esconden, o sea, no es como que ellos están esperando que tú vayas y los busques. Exacto. Y la forma que exponen ellos de matarlos no es exactamente la mejor porque no era eutanizándolos. No. No, se habló de matarlos a tiro. A tiro. Ajá, y van a venir las organizaciones de maltrato de animales, o sea, esa es la solución, ese es el país que queremos. Pero ¿cuál sería entonces la solución? O sea, cogerlos a todos, esterilizarlos a todos es viable también porque ya hay miles por lo que estamos viendo, ¿no? Ok, los machos, si esterilizamos todos los machos nos detenemos. Nosotros hemos enviado sobre 50 cerditos a Estados Unidos, pero han nacido 100, 200, pues entonces estamos mapeando y el agua está abierta. ¿Hay un censo de cuántos hay? No, cuando estén en los ranchones lo vamos a hacer, pero mientras estén en los... Ok, y si yo me acerco a uno de ellos y trato de decir, vamos para casa, este... ¿Va conmigo o sí? Es lo que hemos hecho nosotros, no es que se va a ir contigo, a lo mejor chilla de momento, pero cuando va en el camino... No, no me va a morder y demás. Nunca nos va a morder y demás. No, no, a nosotros no nos va a morder. Ok, muchas gracias, gracias, gracias por lo que hacen. Yo, honestamente, me parece interesantísimo, sobre todo la forma en la que estas personas vienen y dicen, ¿pasar la papa caliente? Eso no tiene que ver conmigo. Tengo a personas que son veterinarios, ellos saben de este tema. Mire, Vientos, que es el doctor José Vientos y Yolanda del Valle. Yo le voy a hacer una pregunta, y la pregunta es bien básica. ¿Yo puedo llevarme esto para guabate? Y hacerlo y comérmelo, o sea, digo, yo no me lo comería porque honestamente yo trato de evitar el cerdo, pero no otras carnes, por si acaso. Pero si el cerdo, ¿pudiera llevarme uno en teoría? O sea, porque dicen que está lleno de grasa, pero ¿y? Obviamente, si miramos la foto que tiene ahí, este animal está criado para consumo humano. Hay diferencia en proporción de músculo, de grasa, largo de cuerpo, tamaño de cuerpo. Y si miramos el de acá, ¿verdad? Hay mucha cantidad de grasa, no está proporcionado, el cuerpo no es igual, no es el desarrollo. ¿Pero en otros países comen los jabalí? ¿Por qué no es el cerdo vietnamita? Seguro, pero cuando estamos mirando, si vemos lo que tenemos... ¿En Vietnam se lo comen? Yo creo que sí, pero si vemos lo que tenemos aquí, ¿verdad? Miren, esos cuerpos están muy grandes, están muy gordos, comen mucha basura, no es nutritivo. Además, pueden ser fuente de cosas infecciosas para las personas. ¿Y cómo es que se reproducen ellos? Porque dicen que supuestamente son 16 por cada tres meses. Ellos toman más o menos 115 días en parir, pueden parir hasta 15 o 16. O sea, que estamos hablando de entre tres y cuatro meses, paren 16. Pueden parir hasta 15 o 16. Es un número grande de animales. ¿Perdóname, usted dice? Que cada cerdita... Cada cerdita de estas puede parar ahí, entre tres y cuatro meses, 16. O sea, que probablemente ya hay miles allí. Muy probable. Seguro que sí. Muy probable. Seguro porque hay muchos que hay que estar escondidos en los montes y todo eso. O sea, esa es otra, que muchos de ellos se esconden. No es como que están por ahí jangueando, buscando... Ok, para que se han capturado. Pregunta. ¿Hay un esfuerzo de veterinarios en Puerto Rico para poder capturarlos y de alguna forma resolver este problema? Bueno, recientemente a nosotros nos contactaron a Veterinarios en Puerto Rico para ver cómo nosotros podíamos colaborar con esta problemática que tiene este sector. La idea, pues, nos atrajo y fuimos a ver personalmente qué era lo que estaba sucediendo ahí. Ok, yo voy a hacerle la pregunta que yo estoy seguro que Jayce y todo el mundo lo está haciendo. Y si yo me lo llevo para casa y le echo maíz de acá y alimento de cerdo de este y este, entonces sí. Bueno, puede haber un... va a tomar el tiempo que haya un cambio en su anatomía, ¿verdad? En la cantidad de grasa y todo eso. Pero es bien importante la salud pública. Ellos pueden ser portadores de leptospirosis que afecta a las personas. Ok. Toxoplasmosis. Puede darle rabia. Rabia. Están áreas puestas que si no muerden una mangosta pueden tener rabia. Y el cerdo puede muerder a una persona y transmitirle rabia. O sea que tenemos una parte importante de la salud pública que tenemos que atender. A mí, yo quiero que ustedes vean lo siguiente porque mucha gente piensa que esto es de San Juan nada más. Esto como todas. Empezó en San Juan, esto es Bayamón. Esto es el sector El Caná en Bayamón. Miren esto, miren esto cómo tienen que detener básicamente el tránsito para dejar que pase uno de estos cerdos realengos. By the way, en lares sabemos de cerdos también que están comiéndose, el cerdo realengo, que están comiéndose las cosechas de los agricultores. Y los agricultores están desesperados porque llegan por allí. En lares, gente, o sea, de nuevo, aquí la gente piensa que esto es en Guánica también en la misma situación, que se están comiendo los frutos de la zona agrícola. O sea, esto es algo serio. Y recursos naturales es problema del municipio. Y el municipio es problema de recursos naturales. Así que, mira, ahí está el número de teléfono, usted quiere ser voluntario y ayudar con esto, 787-384-6296. Ellos están viendo en sus pantallas, anótenlos si usted quiere ayudar. Muchas gracias, doctores. Bien. Gracias a la comunidad, gracias a la gente comprometida. Vamos a darle seguimiento a esto porque, de nuevo, así empiezan todas las plagas. Empiezan por dos o tres y después terminan tumbando la luz. Ahí está el cerdito. Mirenlo ahí. Este, es para que usted vea. Ese está bien cuidado. ¿Está bien? Algunos humanos no viven así de bien. La alcaldesa de San Juan levantó una fundación para ayudar a las víctimas del huracán María. ¿Qué ha pasado con la fundación? ¿En qué sus son los chavos de la fundación de Yulín? Ay, Dios mío. ¿De verdad fue para ayudar a las víctimas del huracán? Pendiente, en breve le decimos. Y precisamente sobre los cerdos binamitas en nuestra encuesta de esta noche. ¿Qué crees tú? ¿Se debe hacer con estos animales? ¿Se debe sacrificar? ¿Qué debe hacerse con ellos? ¿O deben esterilizarlo? ¿Qué debemos hacer con esos cerditos? ¿Sacrificarlos? ¿Esterilizar las hembras o los varones? ¿Verdad? Porque nos dijeron ahorita que pueden ser los varones. ¿Esterilizarlo o sacrificarlo? ¿Qué hacemos? ¿Me vas a saber tu opinión sobre la alcaldesa de San Juan? A ver si hacen algo por la patria. Bueno, si eres de los que esperan que te den un buen servicio, gente. Hazte un debate entre el proyecto, si deben ir por encima del veto del gobernador o no, sobre el asunto del proyecto del aborto. Vamos a hablar de eso más adelante. Dos personas con posiciones encontradas sobre el asunto. Pero tras la devastación del huracán María, la alcaldesa de San Juan levantó una fundación. Su puesto propósito era recibir donativos para ayudar a las víctimas. Hoy nos preguntamos, ¿de verdad los chavos fueron para ayudar a las víctimas? ¿Qué pasó con el dinero? Que incluye, de hecho, el pago de $25,000 para un documental. ¿Vamos a verlo? Fue el 3 de octubre de 2017 que la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, anunció la creación de la fundación Somebody Help Us, traducido al español como Alguien Ayúdenos. Una organización sin fines de lucro, cuyo objetivo es ayudar a damnificados del huracán María, mediante donativos recaudados a través de un portal en el Internet. Empecemos esta fundación. La fundación se llama Somebody Help Us, alguien ayúdenos.org. Y puedes enviar donaciones allí si quieres. La fundación fue incorporada en el estado de Illinois y posteriormente en Puerto Rico. Pero, ¿a dónde ha ido a parar el dinero colectado? Nosotros investigamos. Hicimos la prueba para enviar a la entidad un donativo a través de ATH Móvil. Enviamos un dólar a un número telefónico que se colocó en la página web. En la notificación que nos llegó aparece que la cuenta está a nombre de Esperanza Ruiz Ríos, quien es identificada como la presidenta de la fundación. Intentamos llamar a ese número telefónico, pero nunca recibimos un mensaje de regreso. Tampoco logramos obtener información sobre a quién realmente le pertenece el número telefónico al que se le envió este dinero. Sobre los recaudos de la entidad al momento y su uso, en el portal solo aparecen dos estados financieros con fecha de junio y octubre de 2018. Para ese entonces, las cifras de la cuenta bancaria alcanzaban el medio millón de dólares. Aunque en prensa escrita se reseñó que la fundación se dedicaría a asistir comunidades con la instalación de sistemas de purificación de agua, medicinas, asistencia a personas con necesidades especiales y materiales de construcción, en estos estados de cuenta es mínima la información provista. Parte de lo que se detalla son compras en una tienda de materiales de construcción, reembolsos de gasolina a un individuo de nombre Roberto Otero y desembolsos de cheques que no tienen nombre ni el uso del dinero. De la información recopilada, se puede observar un contrato disponible para la instalación de un sistema fotovoltaico en una casa en Caimito y un informe de distribución de generadores, tanques de gasolina y aceites en Yabucoa. En la plataforma web, también están publicadas 12 minutos de reuniones en las que se presentan casos para su evaluación. Sin embargo, la más reciente minuta data de diciembre de 2018. Una de ellas establece la producción de un documental para dar a conocer la fundación y a su vez solicitar donativos. El costo podía alcanzar los 25.500 dólares, pero aún se desconoce si el documental se realizó o si se desembolsaron fondos para su producción. En otra de estas minutas, se aprobó una política de divulgación de donativos y donantes en la página, pero esto tampoco se ha concretado. Parte de los viajes que hizo la alcaldesa al exterior eran precisamente para recaudar fondos para esta entidad en la que ella figura solo como portavoz. Nuestras fuentes indican que al momento la cuenta tiene un balance de 403.624 dólares con 30 centavos, de los cuales se desconoce en qué serán invertidos por falta de documentación e información actualizada. En el programa vamos a hablar de otro tema sobre el asunto de la niña esta que fue quemada y qué pasó y la negligencia del Departamento de la Familia, pero hemos estado investigando este asunto de Carmen Yurín ya por un tiempo y qué pasó con esta fundación. Tatiana Ortiz Ramírez, cuando nuestra compañera Valeria Coyazo Cañizares trató de preguntarle a la alcaldesa de San Juan, ella no estuvo disponible, de hecho estaba en Telemundo, estaba en el programa Día a Día, nosotros gentilmente fuimos a pedirle una entrevista, no estuvo disponible para nosotros, sí estuvo disponible para Día a Día y otras producciones que ha estado disponible, pero no para contestarnos preguntas sobre su fundación, ni para Valeria, ni para Tatiana, ni para mí. Tatiana Ortiz Ramírez. Yo creo que, Jay, buenas noches. Es bien importante tocar este tema del documental porque esta minuta establece que tenían hasta un tope de 25.500 dólares para que se desembolsaran este documental. Hoy el municipio contestó nuestra pregunta, ¿qué se hizo con este documental? Y la respuesta, mira cuál fue, fue que se le entregó, cuando los congresistas vinieron a la isla, se les entregó a ellos, o sea, que nadie más ha visto el documental, simplemente unos congresistas. O sea, perdóname, o sea, que el documental no era para nosotros saber las... Yo no lo puedo ver. Esa... Alcalde esa, envíemelo. Si usted me lo envía, yo lo publico en mis redes sociales. Es más, lo pasamos por aquí por Telemundo en parte, por lo menos en mi segmento. Yo lo paso con mucho gusto. Ajá. Ese documental se supone que se estrenara en la actividad esta de la conmemoración del huracán, que fue un año, pero esa actividad se canceló, así que 25.500 dólares, al parecer, fue lo que costó, que entonces, pues, lo recibieron unos congresistas y nadie más, pues, ha visto el contenido. También, pues, quería mostrarte, vamos a buscar este documento en Excel. Esto es, básicamente, los estados de cuenta, Jay. Sí. Y entonces, cuando yo hablo de la falta de transparencia, me refiero a esto, por ejemplo, hay cheques, se habla de cheques, se habla de una serie de transacciones, pero que no sabemos para dónde y para quién y con qué. Que no sabemos para exactamente, por ejemplo. Tengo una pregunta, porque yo recuerdo que ella estaba pidiendo explicación sobre la fundación de la primera dama y por qué para la de ella no estuvo dando explicaciones. Porque yo no tengo, yo estoy de acuerdo, nosotros, de hecho, hicimos cuántos programas, Valeria, tres programas hicimos sobre el tema de fundación, ¿cómo se llama? Unidos por Puerto Rico. Hicimos tres programas. Este es el primero que hacemos de esto y estaban diciendo que teníamos agenda y llamaron, mire que a los jefes llamaban para decir que, mira, dale paupado a Jay, para que alcaldesa, a nosotros no nos da un paupado aquí, usted está equivocada, nosotros tenemos línea abierta porque saben que nuestra fiscalización es seria. Ah, ¿qué más? Básicamente eso, Home Depot, o sea, hay una serie de transacciones que no sabemos, el balance de la cuenta ahora mismo es 403 mil dólares, ¿qué se va a hacer con ese dinero? Volvemos, hay mucha falta de información, hay mucha desinformación sobre qué se va a hacer con el dinero recaudado en esta fundación y que, pues, no hay una actualización para nosotros saber lo que se está haciendo. Alcaldesa, con mucho gusto, Valeria, Tatiana, yo, cualquiera de nuestros equipos, con mucho gusto, cuando usted quiera, donde usted quiera. Es más, hasta la acompañamos en esos viajes. En el departamento de la familia se asumió la custodia de los hermanos de la niña de 13 años que en estos momentos lucha por sobrevivir, tras ser quemada brutalmente por su novio de 19 años. Sabía usted que el departamento de la familia tenía la información de hace por lo menos un año pendiente a lo que descubrimos, ángulos que no han salido. Pero antes ve a telemundopr.com y dime qué tú crees que debe hacerse con la invasión de ciertos vietnamitas, debe sacrificárseles o debe esterilizárseles. ¿Qué debemos hacer? Vayan a telemundopr.com y díganme su opinión. Bueno, si recientemente tú visitaste a tu médico, un especialista, y no aceptaste tu plan médico, arranca para MCS Classic Care. En MCS Classic Care, sí que cuenta con una amplia red de proveedores a través de todo Puerto Rico. Entre todos los beneficios adicionales. Así que nada se compara con el servicio de excelencia. Además, en MCS Classic Care, tú llamas ahora mismo, los números que aparecen en pantalla, y te puedes cambiar hoy, ahora mismo. Únete y vívela con MCS Classic Care. El arreglo personal de las investigadoras de J y sus rayos X está a cargo de Miranda Beauty. Lorenzo, un vertedero clandestino de un empleado. El alcalde había dicho que iba a hacer una investigación. La investigación del alcalde de San Lorenzo, como saben, nuestra meta es hacer investigaciones que tengan resultados. Y esta noche, les vamos a una de las tantas investigaciones que hemos hecho, nosotros destapamos un vertedero clandestino, en un predio de terreno en San Lorenzo, que a sabiendas, al parecer, el alcalde de San Lorenzo, Joe Román, que es presidente de los alcaldes populares, pues resulta ser que tenía un vertedero allí con empleados municipales, con vehículos municipales, todos tenemos fotos, videos, fuimos allí, y lo encontramos con las manos en la masa, tirando basura allí, neveras, etcétera, etcétera. Pues la Junta de Calidad Ambiental multó al alcalde, con 25 mil dólares por enterrar basura, en un vertedero clandestino, totalmente ilegal, lo cual puede ser hasta ocho años de cárcel. Pues en el barrio Cerro Gordo, allí tenía el vertedero, y se le impuso un cese y desista, para que no continúe la práctica de contaminación ambiental. Ya el alcalde dijo que va a apelar la determinación de la Junta de Calidad Ambiental, pero queríamos dejar claro el asunto de que nuestras investigaciones, eso fue en agosto del 2017, justo un mes antes del huracán, y ahora vino a tener resultados. Nuestras investigaciones, a las cuales le damos seguimiento, tienen resultados. Y ese, en ese caso, el alcalde de San Luis, que es presidente ahora de los presidentes populares, de los alcaldes populares, vamos a otro alcalde popular, Valeria Collazo queñizares, que encontramos a otro alcalde popular haciendo. Ya sabes que hemos estado investigando a los políticos que usan sus posiciones, para de alguna manera beneficiar a sus familiares, pues alegadamente en el municipio de Quebradillas está sucediendo eso, el municipio quiere comprar un equipo de gimnasio, un equipo usado para hacer un gimnasio municipal, y Jay, adivina quién se llevó la subasta. Pues yo imagino que se la habrá llevado el que mejor dio la oferta, la mujer postor, algún contratista reconocido, algún gimnasio reconocido. El gimnasio no sé mucho, Valeria, no me pregunte. La información que nosotros tenemos es que la subasta se la llevó la cuñada del alcalde. ¿Cómo va a ser? Es una propuesta de 106.900 dólares, en equipo usado de gimnasio. Nosotros hablamos con el alcalde y él nos dijo que no, que esto no era cierto, que no era su cuñada. Era el cuñado de su esposa. Ah, déjame ver. O sea, la hermana de su esposa y su esposo. Ah, o sea, que no era su cuñado, era el, el, oh. Tenemos otras preguntas para el alcalde, tenemos pendiente una entrevista, porque también tenemos que hablar sobre la mansión que se compró ahí en Quebradillas hace seis años para construir un hotel. Se gastaron dos millones de dólares y la están viendo ahí en pantalla. No ha pasado nada. Y el alcalde que nos había dicho que nos iba a dar entrevista, de repente como que tuvo uno. Tuvo una complicación. Sí llamó, me habló un poco por teléfono y quedamos pendientes para que entonces nos reciba en la alcaldía. Ok. Hay una investigación que hicimos, que de hecho anunciamos, felicitamos a los periódicos que le dieron seguimiento hoy. Qué bueno, la promocionamos desde el jueves y ellos trataron de adelantarla esta mañana. Sabemos que tienen poca lectura y necesitan que nosotros los ayudemos. Así que ya saben, los estamos ayudando. Frankie Atiles, representante, Joel Frankie Atiles hizo una resolución para que todos los estudiantes en Puerto Rico tuvieran que pasar por una evaluación psicológica. Resulta ser que su esposa es dueña de una empresa que da servicios psicológicos. Valeria. Exacto. Sí, estuvimos investigando la propuesta de básicamente que todos los estudiantes para ser admitidos a las escuelas tienen que pasar una evaluación psicológica y cada tres años hay que renovarla. Estoy buscando aquí la resolución. No la tengo, pero en síntesis el representante nos recibió, nos explicó que pues sí los abogados se plantearon la posibilidad de que cuestionaran un conflicto ético con esto, pero que su esposa firmó una resolución corporativa en la que se compromete a que no va a hacer ninguna evaluación psicológica con este propósito, que no se va a beneficiar del proyecto. Y por si acaso, representante sí nos dio entrevista importante. Nos dio entrevista, con todos los documentos y eso también es importante reconocerlo cuando una investigación, el fin es encontrar la verdad. Y la verdad en este caso fue que si ahí la esposa dice yo no voy a dar ese servicio, así que yo no me voy a beneficiar del proyecto que mi esposo presentó ahora. Representante, lo vamos a estar velando porque no voy a hacer que, es que su esposa no lo va a dar directamente, pero una empresa X viene y ellos y dan el servicio y contrata de casualidad la empresa de su esposa para dar otro servicio. No queremos pensar eso, así que de buena fe hasta ahora todo se ve bien con el representante Joel Frankie Atiles en ese sentido. Muchas gracias por si acaso representante que es del PNP de Camuy, Atillo y Quebradillas. Por el alcalde de Quebradillas, como que eso de que no es mi cuñada pero es la cuñada de mi hermano. Bueno, el presidente del Senado ya anunció que tiene los votos para ir por encima del veto del gobernador de un proyecto de aborto. Yo tengo hoy de invitado a dos personas particulares que han trabajado estos temas y sé que tienen mucha pasión sobre el tema. Joan Rodríguez Bebe, como ustedes saben, es abogada canonista, está a favor de pasar por encima del veto del gobernador, a favor de este proyecto de ley y tenemos con nosotros a la doctora Yali Vale, que es ginecóloga. Doctora, ¿por qué estaría mal ir por encima del veto del gobernador? Un proyecto que básicamente lo que hace es que baja la edad y exige que los menores de edad tengan que pedir permiso a sus padres para poder abortar. Porque desgraciadamente las menores de edad, de menos de 18 años, son las más vulnerables. Adolescentes en Puerto Rico, ¿verdad? Especialmente a las menos de 16 años sabemos que hay muchas víctimas de violación e incesto. Sabemos por el Departamento de la Familia, de data del 2013, donde sabemos que 80% de las violaciones se llevan a cabo por los padres, padrastros y familiares. O sea, que no les van a autorizar a ellas a abortar. Ellas no van a ir a pedir la autorización a ellos. Al revés, las pondrían en un estado de vulnerabilidad, donde no se respeta el consentimiento del adolescente, que es lo que nosotros ahora mismo hacemos. O al revés, que pueden obligarla a abortar. Exacto, y que pueden obligarla a abortarla y entonces, ¿verdad?, omitir evidencia que podría ser, ¿verdad?, crucial en un caso contra esa persona. Rodríguez Bebe, ¿por qué ese argumento no es un argumento sólido a favor de que no se vaya por encima del veto? Dave, precisamente ese argumento es uno de los argumentos fuertes para que se vaya por encima del veto. Porque si una menor de edad es la más vulnerable o son las más vulnerables para que se cometeran contra ella, la verdad, el delito de violación, precisamente esos mismos violadores son los que pueden llevar a esa niña a una clínica donde no se requiere el consentimiento de sus padres y decirle, ¿usted va a ir a someterse a un aborto? Porque si no, o te voy a causar daño, o se lo voy a decir a fulano de tal, o se va... Y precisamente el victimario, para que la víctima no pueda delatarlo, para que la víctima pueda delatarlo, la va a llevar a una clínica donde no se exige que un adulto la haya consentido. Pero si es el papá, va a consentir ya. Bueno, y en el caso de los papás, yo creo que ese a lo mejor sería un caso, de hecho, de los más lamentables, pero probablemente ese mismo papá sea el que no tenga ningún inconveniente, precisamente con el consentimiento, porque él va a querer consentir. Por eso. Exacto. ¿Cómo entonces el proyecto la ayuda? ¿Qué es lo que ella está diciendo? El proyecto no la ayuda, la desayuda. Porque es que ahora mismo la menor, precisamente, puede ir sin el consentimiento de sus padres. Ok. ¿Y por qué sería mejor cambiarlo, entonces, para que tenga que tener el consentimiento de sus padres? Porque, precisamente, ese padre, que tendría que consentir, la niña tendría que, ¿verdad? O sea, tendría que demostrarse quién fue el que cometió el crimen, ¿no? O sea, esa niña... O sea, que tendría que ir a un tribunal, y el tribunal, entonces, tendría que abrir una investigación criminal, lo que me está diciendo, para saber quién fue el violador. Si el padre tiene que consentir, ¿verdad? En esos casos, lo que yo estoy planteando es que es... O sea, él lo que está diciendo es, es un problema que el padre consienta. Pues, ¿por qué en esos casos es un problema? Porque el padre podría encubrir el crimen, es lo que ella está planteando. Bueno, puede ser. Eso es un planteamiento legítimo. Y ahora mismo, ¿cómo está? ¿Por qué no podría encubrir el crimen? Porque cuando la adolescente se entrevista sola, y lo digo porque lo hago todos los días, le pregunto exactamente esas preguntas, y está sola, y le pregunto si ha sido violada, si alguien la está obligando, todas las cosas que se han planteado a través de la discusión que se ha dado sobre el 950, ya se hacen. ¿Y cómo sabemos que papá no la está presionando o algún adulto la está presionando? Porque las entrevistamos solas. O sea, el papá no rinca ni la mamá rinca. O sea, le está diciendo que ahora tendría que papá entrar y estar allí y estar presente en la entrevista. Yo no sé. La legislación no llega tanto en esos específicos, pero sí el consentimiento lo tiene que firmar el padre o la madre o los dos. O sea, si se aprueba el proyecto de ley. Sí, si aprueba como está escrito ahora mismo. Tendrían que aprofirmarlos ellos y por tanto estarían presentes en la entrevista que se le haga a la menor sin estar la menor aparte. La realidad es que es sumamente lamentable, ¿verdad? Estos incidentes que narra la doctora. Pero no porque ocurran estas situaciones que son terribles. Se debe de pensar que no es razonable y que no es lo mejor que los padres consientan que sus hijas menores se vayan a someter a un proceso de aborto. Porque todo un procedimiento médico, y la doctora de eso sabe muchísimo, que tiene repercusiones físicas y repercusiones emocionales sobre las menores, que son serias. Y por lo tanto, yo como madre, y usted en su casa se debe preguntar, si usted como padre o como madre, si su hija se va a someter a un aborto, si usted quiere saberlo, acompañarla y guiarla en ese proceso. Comprendo su punto, doctora. Por último, bien breve, ¿qué me va a decir? Si no, para abundar sobre lo que ella plantea sobre las menores, la mayoría de estas menores, especialmente las menores de 16 años, vienen acompañadas ya de sus padres. O sea, que sí se hace el consentimiento, se pregunta si a la menor se pregunta, mira, ¿quiere que su madre esté aquí? O sea, ese tipo de disclosure ya se hace. No es una exigencia de ley, y ya estará adoptable por su experiencia personal, pero la realidad es que no es una exigencia. No se exige, las clínicas no la exigen. Las clínicas no la exigen, pero muchas lo hacen ya. Lo hacen como quieran. No es un requisito. Vamos a hacer algo, seguimos esta conversación en radio. Si quieren, lo hacemos mañana. Hay mucho que decir. Se quiere, requiere mucho más conversación. Bueno, vamos ahora a telemundopr.com a la encuesta, y además cuando regresemos hablamos sobre el caso de esta menor de edad, precisamente en el Departamento de la Familia, se había hace un año que debía haber actuado, una menor de 12 años, y finalmente terminó quemada. Hablamos de eso cuando regresamos. A una abogada de casos de familia, porque yo de verdad que no podía creer, cuando leí y cuando vi todo lo que estaba pasando, teníamos información muy particular sobre el caso de esta joven quemada por su novio, que como ustedes saben, tenía 13 años ahora, pero tenía 12 años desde que empezó la relación, una relación que por lo menos lleva casi un año. Este menor tenía 18 y ella 12 cuando empezaron. Vamos a empezar por ahí con la licenciada Carla Virella. Licenciada, ¿puede un joven de 18 años tener una relación con una niña de 12 años? Un saludo, Jay. No, ciertamente en términos, verdad, estrictos de derechos, no. Eso, verdad, tiene unas implicaciones legales. Esa menor, la menor, tiene 12 años, y por lo menos, verdad, en términos criminales, la edad para consentir, conforme el código establece, 16 años mínimo. Ok, así que, para arrancar, familia debió, o si una vez enterado, familia pudo haber entrado. Es correcto. Segundo, los vecinos se querellaron de que las niñas vivían en condiciones que no eran aptas para el crecimiento de ellas, porque no tenían ni agua ni luz, hace casi un año en esta casa. Y la querella de los vecinos fue hace casi un año. ¿Cuánto tiempo se supone que pase para que familia investigue una querella? Bueno, una vez el departamento de la familia recibe una querella, ellos tienen un término reglamentario de 30 días. Para hacer una investigación, cuanto menos preliminar, para, verdad, poder descartar o validar si se fundamentan las alegaciones, y si esas alegaciones se fundamentan, pues ahí pasa a una segunda etapa, ¿verdad? En este caso, evidentemente, no fue, estamos hablando de casi un año, que pasó, desde que subo una querella, y después hubo otra adicional. A mí hubo algo en particular que me sorprendió, y sé que un abogado tiene que ser para pelo, porque también uno esperaría que el sábado ocurrió este incidente terrible, donde el individuo este la quema, y el departamento de la familia no va en una 246, sino que espera hasta el lunes. O sea, básicamente para remover al resto de los menores en una protección, debió haberlo hecho inmediato. ¿Me equivoco? No, no te equivocas, Jay, de hecho, ¿verdad? Tan pronto sucede y se registra este incidente, debo de entender, ¿verdad? La policía intervino, así que tiene que haber un referido, porque la policía cuando intervino en situaciones como esta, ellos, ¿verdad? Llaman a la línea, está la línea de emergencias sociales, que está llamado a intervenir casi de inmediato en un caso como este. No tengo los pormenores, ¿verdad? Pero pudiera decir que ciertamente hay una dilación, habría que ver por qué hubo esa dilación, porque ¿dónde quedaron entonces esos menores, ¿verdad? en ese término. Nosotros nos dicen que hubo dos querellas, y que además de que no fueron atendidas por el Departamento de la Familia a tiempo. Yo presumo que tú ves muchas veces casos donde el Departamento de la Familia tardó mucho en llegar. En este caso tardó tanto que vimos una joven siendo quemada, y tiene 90% de su cuerpo quemado. ¿Cuán común es que el Departamento de la Familia no cumpla con estos términos de 30 días en tu práctica y en tu experiencia? Tengo que decir que en la mayoría de los casos, el Departamento de la Familia, ¿verdad?, que se divide por distintas regiones, no tiene el personal necesario ni suficiente para atender estas querellas. Tan es así que tengo entendido que no hace mucho, la región de San Juan tuvo que subcontratar estos servicios, ¿verdad?, una compañía externa para trabajarlos, pero no tienen el personal para trabajarlos y atenderlos dentro de ese término. Licenciada, gracias por su tiempo y su disponibilidad. Licenciada Viriella, gente, de nuevo, para algo fue el empleador único, para precisamente tener personal suficiente para cosas como esta. Te quedan dos minutos para ir a telemundopr.com. Dime, ¿qué debemos hacer con los ser dos vietnamitas? Regresamos. Valeria y Daniela contra Sofía, Carelli, Jessica y Dailin esta noche. ¡Inice la batalla por el tablero del dinero! ¡Un emocionante cara! ¿Qué se debe hacer con los... ¡Wow! Esa no me la esperaba. ¿Qué se debe hacer con los ser dos vietnamitas? Sacrificar los 61%. David, yo entiendo el punto, pero ¿qué vamos a hacer con esos 3.000 cerditos? O sea, con los 6.000 calaveras, ¿qué hacemos con ellos? Bueno, nada, por eso es la opinión de la gente y la respetamos, así que eso es lo que opinó nuestra gente. Hace 65 años, Ángel Ramos comenzó con un sueño. Eso que ustedes están viendo ahí fue hace 65 años y Telemundo está celebrando su 65º aniversario. Vean esto, dedicados a nuestra compañera Dagmar. Precisamente le están dedicando a nuestra Dagmar. En J. Surayosiki nos sentimos más que privilegiados de pertenecer a una familia que durante 65 años ha estado al lado de Puerto Rico en las buenas y en las no tan buenas. 65 años se dice fácil, pero ser relevantes, vigentes, durante más de 6 décadas es una muestra contundente de cuán sólido ha sido el respaldo de ustedes, las personas. Y eso suena cursi, pero es la verdad. Ustedes son, al vernos, los que aseguran que este programa continúa y todos los programas de Telemundo continúan. A Telemundo, felicidades en 65 años, 65 años. Y a ustedes, gracias por estar con nosotros durante estos años y los que están por venir. Yo nací, crecí viendo Telemundo, así que me siento más que privilegiado de estar aquí. Buenas noches, lo próximo Trenota.